¿Qué onda? Chulesex, el día de hoy estamos en ¿Qué pasará con Minecraft cuando salga Hytale de Gapsi? Gapsi, ¿no? Si algo así de este video salió hace 3 meses, vamos a ver qué podría pasar. Obviamente no sabemos si Hytale va a salir o no, probablemente a finales de año digan la fecha, probablemente salga el próximo año o probablemente no salga el próximo año y salga hasta 2025. Quién sabe, no tenemos nada confirmado, así que vamos a empezar con el video de Gapsi. Y antes de empezar con la reacción, te debo de decir que el sábado 30 de septiembre tenemos una cita pendiente, 4 de la tarde hora México, el 30 de septiembre tenemos el directo especial de septiembre, así que ahí te dejo con la reacción, no faltes al directo, ¿eh? ¿Qué pasará con Minecraft cuando salga Hytale? Minecraft, un juego que domina todo el mercado. Domina los estilos, domina mi vida. Bueno, eso no, Minecraft, un juego tan grande que se ha mantenido siendo un titán durante más de 10 años. Pues el juego más vendido de toda la historia, obviamente no es la franquicia que más ha vendido, porque según yo es Pokémon la primera y pues Minecraft estará como por el top 20, wey, porque pues ahí no hay tanto peluche, tanto juguete, así como un Pokémon, un Mario Bros. Ah, no, el que era más era Mario Bros o Pokémon. Bueno, las dos cosas son de Nintendo, así que pues habla mucho de cómo está Nintendo actualmente, ¿no? ¿Has vencido algún día? ¿Habrá algún juego que sea bastante similar y tenga lo necesario para quitar a Minecraft del trono? Pues la respuesta es probablemente. Y es que, si es que aún recuerdan, Hytale es un juego que lanzó su primer tráiler en el año 2018 y que hasta entonces... O sea, dijo sí que probablemente, ¿eh? Probablemente. Yo la verdad es que no siento eso. Yo siento que son dos tipos de juegos diferentes, porque al principio sí lo pintaban mucho como un sandbox que iba a destronar a Minecraft, pero siento yo que hoy en día, por todo lo que han dicho, ya son dos tipos de juegos diferentes y que no se pueden comparar, ¿sabes? Entonces, pues, a ver, vamos a ver. Hytale aún no ha sido lanzado, llegando a tener retrasos tras retrasos, siendo su último retraso, según los desarrolladores, hasta el año 2024 o, en el peor de los casos, 2025. ¿Y qué es lo que tiene este juego que puede ser el primer competidor contra el titán de Minecraft? Bien, primero que todo, para los que no saben, Hytale es un juego que por primera vez es bastante, pero bastante parecido a Minecraft. Pero, básicamente, la idea es la misma. Estás en un mundo gigante. Es que la cosa es que, o sea, vamos a ver qué dice, pero, pues, obviamente lo hizo Hypixel, ¿no? O sea, Hypixel Studios, Hypixel, el servidor más grande de todo Minecraft, dijeron, no, pues, queremos hacer nosotros algo. Y, pues, Riot Games ahora compró Hypixel Studios y, pues, XD, o sea, quién sabe qué locura de juego esté por atrás o qué basura de juego podría ser. Yo, ya, como siempre lo he dicho, ya, estando atrás Riot Games, ya no me preocupo mucho, pero hay que estar pendientes, Periquito Pimpin, güey. Posibilidades infinitas en donde tú podrás decidir qué hacer, o al menos así te lo pintan en el tráiler. Podrás decidir, hacer tu casita, pelear con monstruos, interactuar con animales, cultivar, ya sabes, cosas que Minecraft también tiene. Pero la diferencia con Hytale y Minecraft es que en Hytale están metiendo mucho más contenido que Minecraft, viendo sus puntos débiles y atacando... Ya me están tirando a la end of date, güey, ya, la end of date, pues, obviamente va a salir este año, güey, ya. Ya, güey, va a salir este año, güey, ya, güey. Con cosas que... Va a salir este año, güey, estés tranquilos. Por ejemplo, hablando de mobs de Minecraft, tenemos a varios. Pero cuando nos ponemos a ver los de Hytale, digamos que los de Minecraft se quedan algo corto. También los de Hytale han dicho que la inteligencia de sus mobs tendrán muchas mecánicas. Así que cuando interactúes con ellas, lo sientas natural. Y no como si se tratase de un mob programado, como sí puede llegar a sentirse con los mobs de Minecraft. También hay que ver que el juego estaba ya casi para afuera en 2018. Ya lo iban a sacar en 2019. Imagínate que han tenido que pasar seis años para que ya saquen este juego. Lo pulido que ha de estar es una locura. Obviamente están puliendo ahora de nuevo el código, todo eso, que probablemente ya tenían pulido. Pero obviamente va a ser mucho mejor porque va a estar para todas las plataformas posibles. Y va a ser un contrincante mucho más grande. Pero aquí la cosa es, sí tiene parte de Sandbox. Pero siento yo que también tiene mucha parte de RPG. Porque ya dijeron que es como agarrar cosas, ir mejorando tu armamenta, así todo chido. Pero pues también Minecraft, si lo piensas, tiene ese RPG con todas las armaduras, todas las herramientas, espadas. Y pues vas mejorando, ¿no? Pero no es como que tenga así como de estadísticas tan tochas. Hay que ver cuando Hats haga Hytale. Porque ahorita lo único que tenemos son noticias. Una beta cerrada que fue en 2019. O 2018, no me acuerdo. Tengo videos como este de tráiler y ya. Porque no tenemos gameplay oficial, no tenemos nada. O sea, tendremos que ver cuando salga. O sea, tendremos que ver cuando salga el gameplay oficial, el tráiler del gameplay. Pero, pues, ¿quién sabe si salga el próximo año? Probablemente sí, probablemente no. En Hytale van a añadir más biomas, estaciones del año, otras dimensiones. Sus mares serán muy similares a los de Minecraft. Habrán jefes, magia, diversos tipos de armas, combate fluido, minijuegos. Y es que, ¿no les parece todo esto familiar? Claro. Pues sí, como el Minecraft. Y debido a esto, hay personas que llaman... Ah, mira, sí está, sí hay, ¿cómo sí sí hay gameplay? Pero es que este gameplay es de 2018, hermano. Pues sí, no tenemos gameplay oficial, güey. No tenemos gameplay de ahorita. Hytale, el Minecraft con mods. Ya que Hytale está poniendo tanto contenido que Minecraft oficial no lo hace. Que ya hasta parecería Minecraft con mods. Bien, otro punto del que hay que hablar es... ¿Quiénes están detrás de este proyecto? Pues Hypixel. Pues los que están detrás del juego son nada más y nada menos que los... ¿Por qué ese güey se convirtió en un dragón? Ojalá hacer ese güey y volar como un dragón así de... ¿Cuachá? Sería bien chido. Hypixel. ¿Lo entienden? Hypixel. Hytale, ajá. Bueno, por eso mismo es que este juego es tan similar. Si claramente sus creadores son los mismos creadores del servidor Hypixel... Está muy bien hecho el juego, digo, el video, ¿eh? Para hacer su juego ha sido Minecraft. Y pues, al ver el tráiler de Hytale, podemos darnos cuenta que los creadores tienen bastante conocimiento de Minecraft. Y de lo que la comunidad pide a Minecraft y Hytale está aprovechando esta... Sí, yo creo que el problema número uno de Hytale va a ser separarse de Minecraft, ¿sabes? Porque obviamente todos al principio van a decir... Ay, es que es la copia de Minecraft, pero mejor, güey. O no sé si salga mejor o peor, pero... La cosa es que Hytale se tiene que hacer un propio nombre y es como lo más complicado que le va a pasar, güey. Porque, pues, tienen que tener éxito primero para que ya se diferencie un juego del otro, güey. Porque ahorita va a ser Minecraft y la copia de Minecraft Hytale. Hytale... Hytale es la versión mejorada de Minecraft y siempre va a ser Minecraft, obviamente. Porque, pues, obviamente quisieron hacer este juego basándose en Minecraft. Porque, pues, obviamente es Hypixel. Y, pues, sí, pero, pues, el problema número uno va a ser ese al principio de que se separen el nombre de Hytale y de Minecraft. Que va a ser imposible, la verdad. Si alguien sí escucha a su comunidad, hay muchas cosas que se les pide que no lo meten. Incluso cosas que vamos pidiendo de años. Como una actualización que mejore el rendimiento o el update, entre varias cosas más. Y a diferencia de... Sí, el Guardian Portal no va a salir este año, güey. Ese va a salir como en 27.000 años, güey, ¿no? Bueno, ojalá, güey, ojalá. Porque si lo añaden este año, yo sí me voy a enojar, güey. Tienes el Lend que está súper, súper vacío. Ah, güey, una nueva dimensión, sale. Una dimensión que esté mejor que el Lend, güey. Sale, ándele. Sí que están llenando su juego de bastante contenido interesante. Y bueno, como muchos sabrán, crear un juego así de grande, obviamente, no es para nada barato. De hecho, no es todo lo contrario a barato. Ya que hacer un juego así... Pues caro, muy caro. ...de pagar millones y millones de dólares. Pues sí. Entonces, ¿cómo es que les está dando la capital para financiar este juego? Pues Riot Games. Déjenme decirles que quien está detrás de este proyecto es nada más y nada menos que Riot Games. ¡Uh! Compañía que maneja League of Legends, Valorant, entre otros títulos más. En resumen... Ya ves como todos... Como no soy el único que cuando habla de Riot Games dice... Pues Valorant, LOL. Y pues ahí, güey. Los que quedan, güey, ¿no? Compañía multimillonaria con dinero infinito. Y con un tutorial bastante bueno. Ah, Teamfight Tactics. Esta cosa sí es muy famosa, güey. En jugadores que, según yo, Teamfight Tactics es como con cartas, ¿no? Ese también es muy famoso, güey. Porque aparte, en Twitch, el mes de septiembre, si ves que siempre hay un September, ¿no? El mes de septiembre lo patrocinó Teamfight Tactics. Entonces, han de tener un buen de dinero. El Wild Rift, obviamente, es el League of Legends de teléfono. Y el Legends of Runeterra es en idea que sea, güey. La neta. Lleno de juegos exitosos. Así que, ¿será Hytale su próximo éxito? ¿Podrá... Ojalá sí. ...y dar del trono a Minecraft? ¿Uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos? En mi humilde opinión, no lo creo. Empezamos diciendo que Minecraft tiene algo que Hytale no lo tiene. Y es el camino que le tenemos a Minecraft por todos los años que lleva existiendo. Un ejemplo. Sí, o sea, ahí corre como con mucha desventaja Hytale. ¿Por qué Hytale es un juego nuevo? Es de Hypixel Studios. Es un estudio totalmente nuevo. Aunque sea de Hypixel, es un estudio totalmente nuevo de videojuegos. No sabemos cómo va a ser el juego. Se han tardado años en sacar el juego y ha habido muchos retrasos. Eh... No sé. No es Mojang, por ejemplo. O sea, obviamente no... No... La gente no le tiene el mismo cariño que le tiene Mojang a... Pues, bueno, que le tienen los fans a Mojang. O que le tienen los fans a Minecraft. Obviamente, Minecraft es un juego que lleva 12 años, 13 años en el mercado. Así que, pues sí. Habrá que esperar cómo van los primeros años. Porque sí, los primeros años van a ser cruciales para saber cómo va a ir esto. O sea, si va a ir para arriba o se va a quedar ahí. Pero rápido. Si tú conoces un lugar de comida en donde llevas yendo años. Y te tratan bien. Venden buena comida. Te sientes satisfecho yendo allí. Y luego aparece otro restaurante que promete ser mejor que el que vas yendo durante años. Difícilmente decidirás dejar de ir al que ya se ganó su sueño y confianza. Por más que el otro lugar que acaba de salir prometa ser mejor. Ok. Lo mismo pasa con Hightake. Puede que tenga más contenido que Minecraft y sea superior en algunas cosas. Pero Minecraft tiene el cariño de muchos de nosotros. Y aparte es Minecraft. Es el juego más comprado de toda la historia, güey. Es Minecraft. Literal. Que si bien muchos jugadores veteranos de Minecraft no decidamos dejar este increíble juego. Lo que sí lo veo posible es que Hightail le quite una parte de la comunidad de Minecraft para que se vayan a Hightail. Eso sí que lo veo. O sea, sí va a empezar, pero probablemente en un futuro haya mucha gente que juegue a los dos juegos. O sea, que agarre y que le encante Minecraft y que le encante Hightail. Y que sean dos comunidades totalmente diferentes sin necesidad de que una le quite a la otra o una se destruya a la otra. O sea, eso va a pasar tarde o temprano. Si Hightail sale mal, probablemente con los años se va a crear una minicomunidad de Hightail. Y si sale bien, probablemente haya gente que juega a los dos juegos. Otra gente que sí se vaya para siempre a otro juego. Pero eso es muy poco probable porque los dos juegos yo siento que tienen lo suyo. Y pues habrá que ver cómo es, güey. Porque pues obviamente es la cosa. Es la cosa saber cómo le va a ir al juego a Hightail en los primeros años de que salga. En los primeros meses, primer año. O sea, habrá que ver, güey. Porque pues probablemente pase o algo súper tocho de que se despunte y sea un juego súper jugado y súper exitoso. O puede pasar como con los spin-offs de Minecraft. Minecraft Legends, Minecraft Dungeons. Que sale el primer mes, todos lo juegan. Después va bajando en picada. Y hay 60 personas jugando hoy en día. O sea, sí, es algo raro. Lo posible si es que Minecraft no mete grandes actualizaciones y cosas geniales a su juego. Ya que si algo siento que le falta a Minecraft es sacar actualizaciones grandes más seguido. O por lo menos cosas que la comunidad pide de hace años. Sí, yo siento que tenemos muy nublada la vista de Mojang de los últimos años. ¿Por qué? Lo digo. ¿Ves? 1.13, 1.16. Literalmente fue 1.14 y 1.15 en medio. Son dos actualizaciones gigantes, güey. Uno cambia el Mare totalmente y el otro cambia el Nether totalmente. O sea, la cosa es que aquí querían hacer la actualización super gigante. La 1.17, la Caves and Clips. Si lo hubieran hecho en solo una. O sea, hubiera sido de que dos años seguidos actualizaciones gigantes. Pero pasó lo que pasó. Cuatro años de actualizaciones medianas o pequeñas. Y ya en la 1.20 pudimos ver que ya se separaba mucho más de lo que siempre ha sido Caves and Clips parte 1, 2 y 3. Aunque esto cuenta como una parte 4 por la arqueología. Pero ahora ya está totalmente nuevo. Esto va a ser totalmente nuevo y por eso hay tanto hype por esta Minecraft Live. Porque puede ser totalmente nuevo y ya quitarse de encima para siempre las cuevas, ¿no? O la actualización del Entro. No para siempre, sino para unos años. Que lo saquen algún día. Y de hecho, hasta sería un muy buen contraataque sacar esa actualización justamente cuando vaya a salir Hytale. Y bueno, otra razón por la que creo que Hytale no le será fácil destacar enormemente en su fecha de salida. Bueno, es porque al haber retrasado tantas veces su juego. Ha hecho que la parte de las personas interesadas de este juego terminen olvidándolo. Porque tengamos en cuenta que este es el tráiler más visto de toda la historia de los videojuegos, creo, ¿eh? 69 millones de visitas, una cosa así, ¿no? Bueno, tal vez no es el más visto, pero cuando salió, creo que en los años que salió, sí era el más visto de toda la historia. 70 millones de visitas, ¿quién sabe cuántos tengo ahorita? Con los sentimientos de las personas, habiendo retrasado tantas veces la fecha de salida de este juego. Pero desde mi punto de vista, esto es algo mejor para el juego, ya que... Pues lo mejora. Es mucho mejor retrasar algo y que cuando salga, sea un juego terminado y... Sí, eso es muy cierto. A que lo saquen apresurado y cuando salga, no sea lo que prometieron. Eso es muy cierto. Lo hemos visto con RingCraft y seguramente lo seguiremos viendo con otras cosas más. Espero que con Hytale no sea así y... Sí cumpla con todo lo que prometieron, que sí que son muchas cosas, pero... Pues ya están los mismos programadores y... Y la gente hasta arriba del proyecto de Hytale han dicho que ellos se quieren tomar el tiempo que sea necesario para mejorar ese juego, ¿sabes? Para que sea lo mejor posible. También con todo lo que regresan su juego, esperemos que sí cumplan con todo. Pero no todo es malo para Hytale, ya que algo en lo que al parecer sí va a destacar es en su optimización. Ya que Hytale, para no seguir los ejemplos... Eso es cierto. ...de hacer toda la programación con Java, los de Hytale están utilizando otro método de programación. El CC, ¿no? ...que Hytale esté mucho mejor optimizado. O al menos eso es lo que dicen. Y así hacer que no haya tanto lag como a veces pasa con Minecraft. Y lo mejor de todo, con esto... Multiplataforma. ¡Uh! ...con todos los dispositivos. Esto... Sí, yo siento que si no saliera con Crossplay iba a ser muy malo, güey, para ellos. O sea, obviamente tenemos League of Legends y Valorant que se usan solo en computadoras y son los juegos con más jugadores de muchos años, ¿no? Pero la cosa aquí es que ya se hicieron un nombre en la comunidad y pues XD. Ahorita pues Hytale va a ser totalmente nuevo y pues sí, si tiene Crossplay va a ser un juegazo, ¿no? Esto quiere decir que alguien de PC podrá jugar con alguien de celular o consola. Y así no tengan que crear Hytale Java y Hytale Bedrock como sí pasa con Minecraft, lamentablemente. Así que bueno. Es que la cosa de ahí es que pues obviamente se creó en 2009, 2008 ahí. ¿Quién sabía? No, es que creo que el tipo de programación CC era súper, súper... O sea, apenas estaba iniciando esa cosa. O sea, ni siquiera era la cosa que ahorita es que pues sí puede hacer muchos mejores juegos ahí. Pero pues cuando salió obviamente Java, Notch estaba solo, güey. Y pues obviamente es mucho más fácil, entonces pues XD, ¿no? No. Para terminar, diré los posibles escenarios en los que puede terminar esto. Primer escenario. La comunidad se divide en dos y se crea dos bandos. Los que juegan Minecraft y los que juegan Hytale. Segundo escenario. La comunidad se junta en dos, ya que los que recién juegan Hytale por primera vez y nunca hayan jugado Minecraft, pueden darle la oportunidad a Minecraft. Y los que juegan Minecraft pueden darle la oportunidad a Hytale. Probablemente pase esta, pero con el paso de los años. Porque si al principio hay gente muy estúpida que dice... ¡Ay, Hytale! ¡Hytale va a fracasar! Hytale es peor que Minecraft. Y es así como de XD, güey. O sea, al chile para estar comparando videojuegos ya mejor di que no tienes vida y no tienes amigos, güey. Di que nadie te quiere, güey. O sea, dilo. Dilo neta, güey. Siendo que ambas comunidades se junten y convivan en paz y compañía. Sinceramente, esta es la que lo veo menos probable, ya que a la gente le gustan las peleas y rivalidades. Pero sí sería bueno que este escenario se cumpla. Yo quiero que tarde o temprano va a pasar este segundo escenario. O sea, tarde o temprano. O sea, va a tardar años en pasar, pero va a pasar. Con la salida de Hytale, muchos jugadores recuerdan todos los retrasos. Se enojan por ello y le tiran hate al juego hasta que se olviden de su existencia. Haciendo que Minecraft siga posicionando... Ni de chiste va a pasar esto, güey. Porque yo siento que la gente que se va a quejar va a ser la minoría si el juego está bien hecho. Si está mal hecho, este tercer escenario es el más probable va a pasar, güey. Literal. ...como uno de los juegos más jugados y manteniéndose como el titán que es. Pero bueno, comenta tú... Está bien. ...lo que crees que termine sucediendo. Conmigo será en el... Está bien, muchas gracias, Gaby. Y... Gapsi, Gapsi. Pues estuvo chido el video. Espero que les haya gustado. Comenten aquí abajo. Eh... No comparen Hytale y Minecraft. Disfrútenlos. Así comenten si llegaron hasta aquí. Espero que les guste. La neta, pues ojalá y Hytale sí sea un muy buen juego. Para que también tengamos otro juego de cubos que sea muy bueno. Y que sea con el potencial que tiene Minecraft actualmente. Entonces, pues, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Gapsi, por el juego. Por el video. Muchas gracias, ChoresX, por ver este videazo. Y nos vemos en la siguiente reacción. En la siguiente reacción. En el siguiente videazo. Adiós. Bye.